Pero Mauro, así no se hace. Pero papi, ¿cómo es que se hace? Una forma correcta y recomendable para nivelar las luces y sombras en una fotografía es dirigirte al menú imagen y aquí elige la casilla niveles. Pero cuando aparezca esta ventana vas a utilizar los goteritos, el negro y el blanco. El negro para las sombras, el blanco para las luces. Ahora bien, ¿cómo identificar cuál es la parte más oscura en la fotografía? Fíjate lo que vas a hacer. Presionando la tecla alterna vas a mover este slider para acá de color negro hasta que te revele la zona más negra que en este caso viene dada en la esquina inferior derecha. Entonces ya con esto claro agarro el goterito, le doy un clic a esta zona y fíjate como automáticamente se inhibelo. Voy a aplicar el mismo proceso pero ahora con el blanco. Piso la tecla alterna, arrastro hasta que se revele lo blanco que viene dado por las plumas de la jovencita. Entonces con el goterito blanco, ¡pam! le doy un clic aquí y fíjate como se ha nivelado la fotografía. Si te gusta puedo añadirle un poquito más de mi tono color pero ya eso es opcional. Y eso es todo. Síganos para más tutoriales de Photoshop. ¡Gracias! Síganos para más tutoriales de Photoshop. ¡Gracias! 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 Gracias.